...mercado de capitales, como en Luxembourg. Esperamos que tanto las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas como la próxima reunión del G20 avancen en esta dirección, porque, insisto, la resignación no puede ser una opción. Sabemos que ni la retórica ni el populismo sirven a estas alturas. No hay que hablar de quimeras ni cerrarse a las oportunidades que puede significar la globalización bien conducida. Se trata de encontrar mecanismos eficaces a la hora de salvaguardar el interés público en el mundo de las finanzas nacionales e internacionales. Se trata de encontrar las fórmulas que destraben un acuerdo de comercio mundial que impida la tentación proteccionista. Y se trata de volver a colocar al diálogo multilateral al centro de la política internacional, dejando atrás el unilateralismo. Porque si la globalización desbocada en lo financiero ha provocado la crisis que vivimos, la acción unilateral y el desprecio por las instituciones ha significado conflictos que no queremos que se repitan. La fuerza militar o económica no puede ser la norma en las relaciones internacionales. Deben ser las instituciones y el derecho, pues sólo así aseguramos la paz y el desarrollo. Chile, entonces, apoya con fuerza la reforma y el fortalecimiento de las naciones unidas. Apoyamos sus recientes esfuerzos en derechos humanos, en desarrollo, en cambio climático. Queremos una reforma y una ampliación del Consejo de Seguridad. Vemos con satisfacción el importante trabajo de la Comisión de Consolidación de la Paz para apoyar desde un inicio a los países que han salido de un conflicto de manera integral y no sólo militar. Y esa es la lógica en que debemos actuar en todos los ámbitos. Queremos que Naciones Unidas se transforme en líder en un nuevo pacto social global que actualice los objetivos del desarrollo del milenio en el año 2015 y que se involucre con fuerza y decisión en la causa del cambio climático. Hemos hablado acerca del cambio climático en encuentros especiales durante este periodo de sesiones y esta mañana yo sólo quiero dar una simple voz de alerta. Si no coordinamos esfuerzos al más alto nivel, la próxima conferencia de Copenhague no cumplirá su objetivo y arriesgamos un fracaso en lo que es la causa más urgente de asumir por el mundo en estos momentos, ya que sabemos que las proyecciones científicas hechas por el panel intergubernamental en 2007 parecen ya haberse quedado cortas. El cambio climático no es teoría, es una realidad tangible que vemos en inusuales temporales, aluviones y sequías. Mi país tan cercano a la Antártica ve con estupor que el derretimiento de los glaciares y plataformas de hielo en ese continente se acelera a ritmo inexorable. Los países industrializados deben adoptar objetivos cuantificables de reducción de emisiones más ambiciosas que los conocidos hasta ahora. Si los países desarrollados asumen su responsabilidad histórica con hechos y no sólo con palabras, y si comprometen el apoyo tecnológico y financiero necesario, entonces el mundo en desarrollo podrá hacer un esfuerzo aún mayor para enfrentar este desafío. Estamos entonces ante la posibilidad de corregir el curso de nuestro futuro. No utilicemos la crisis económica como una excusa para no alcanzar un acuerdo por el que nos claman todos nuestros ciudadanos. Aseguremos hoy el futuro de nuestros descendientes. Nuestra responsabilidad es gigantesca. Por eso forjemos este año en Copenhague las bases por una nueva economía que hará posible que el siglo XXI sea una era de progreso. Señora Presidente, si hay una enseñanza que podemos extraer de la crisis económica y de la crisis ambiental es que la calidad de la política importa. Ni el mundo ni los países se gobiernan con piloto automático. A la saga del mercado, a la saga de la globalización, a la saga de los cambios sociales, la política de calidad tiene un impacto positivo en el bienestar de las personas. El Estado de Derecho, las libertades civiles, el respeto a los derechos humanos, son todos prerequisitos para una democracia de calidad. Ya no se puede justificar violar el principio de la libertad y la democracia en nombre de la justicia o de la igualdad. La democracia procedimental es parte del acervo ético-político de la comunidad internacional del siglo XXI. Y poco a poco hemos comenzado a reforzar este principio a nivel de naciones. Y mi región, Latinoamérica, ha podido a poco a poco ir consolidando esta misma visión, la que le ha permitido, por ejemplo, acudir rápidamente en apoyo de alguna democracia amenazada, como ocurrió en Bolivia hace un año, o condenar enérgicamente los retrocesos democráticos como ha ocurrido en Honduras hace algunos meses. Por eso, hoy, con el presidente Zelaya, que ha retornado pacíficamente a Honduras, quiero reiterar nuestro llamado para que se acepte de inmediato el acuerdo de San José impulsado por la Organización de Estados Americanos. Honduras merece elecciones libres y democráticas con el presidente constitucional conduciendo dicho proceso. Señora Presidenta, es claro, entonces, que la política importa ahora más que nunca. Hagamos un esfuerzo por relevarla al lugar que le corresponde, pero claro, con la calidad que los ciudadanos se merecen. Lo que ha ocurrido con la crisis, con el medio ambiente, con el hambre, con los conflictos, es la falta de una adecuada conducción y diálogo político. En nosotros, los líderes de nuestros países, está el cambiar esta situación. En nosotros, está el poder para, primero, no resignarse ante el mercado de la fuerza, y segundo, evitar la demagogia, intentando la construcción de un orden más justo para nuestros pueblos a través de políticas públicas serias, responsables en un ambiente de plena democracia y de respeto a los derechos humanos. Aquella puede ser la base de un pacto social global que el mundo demanda con fuerza en el difícil momento actual. De nosotros depende, señora Presidenta, y su excelencia, no frustrar las esperanzas que nuestros pueblos tienen en nosotros. Muchas gracias.